El paso del tiempo parece imperceptible para los usuarios que se encuentran navegando en las redes sociales digitales, lo que además de convertirse en un pasatiempo que te priva de realizar otras actividades, puede convertirse en un riesgo para la privacidad de las personas, consideró Cristian García López, especialista en marketing digital. En esta parte de estar consumiendo contenido, se nos olvida el hecho de que estamos en un lugar que es expuesto, porque aunque estemos en la comodidad de nuestro hogar, estamos en un lugar en el que nuestros datos o nuestras acciones pueden ser 100% públicas. Ante el consumo excesivo de contenido en redes sociales e internet, ya existen clínicas de rehabilitación, sin embargo, existen herramientas digitales accesibles o gratuitas que también te permiten limitar tu tiempo en estas plataformas. Y decir, bueno, voy a pasar solamente máximo dos horas dentro de redes sociales o máximo una hora, y la aplicación lo que hace es que pone en gris las aplicaciones, no te deja entrar a ellas, o te notifica que tienes ya un exceso de tiempo dentro de. Para García López, la población más joven es la que se encuentra en más riesgo de presentar algún padecimiento mental al pasar más tiempo en redes sociales. Derrick Vaquera, Meganoticias. Gracias. Gracias.